... Buenas tardes a todos, empieza un día más la entrevista de Teleonuba. Hoy en este espacio vamos a hablar de solidaridad porque está con nosotros el presidente del Banco de Alimentos de Huelva. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este ratito en Teleonuba. Un placer. Como decíamos, hoy vamos a hablar de solidaridad, concretamente de una campaña que se va a poner en marcha ya, que lleva como título TEN, Sonrisas a Manos, una campaña, como decíamos, solidaria del Banco de Alimentos. Cuéntenos en qué va a consistir exactamente. Bueno, esta es una campaña que organizamos, mejor dicho, todos los bancos de Andalucía. En Andalucía hay un banco por provincia, Huelva es uno de ellos, y nos hemos unido para hacer algo que tenga cierta envergadura. Y entonces le hemos acordado con Canal Sur que va a ser este medio de comunicación el que transmita, digamos, la filosofía de la campaña para que al final toda Andalucía lo capte a la vez. La campaña, en definitiva, es una campaña, por lo tanto, solidaria de captación de fondos. ¿Y por qué queremos captar fondos? Porque queremos captar fondos porque los bancos de alimentos queremos seguir avanzando. En lo que hemos hecho hasta ahora, ir a más, dar más alimento, hacer otras actuaciones sociales que hasta ahora no hacíamos, como puede ser, por ejemplo, la formación. Nosotros hasta ahora no dábamos formación y estamos empezando a querer dar esta formación. De hecho, en esta semana pasada empezó un curso en nuestro Banco de Alimentos de Huelva, que es un curso, por una parte, dirigido a las personas que están en exclusión social. Y segundo, que, digamos, tienen una orientación profesional, porque tienen una parte teórica, pero luego tienen una parte práctica en empresas del ramo de la actividad que ellos están cursando. Ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un curso de motos de almacén, que van a hacer las prácticas en Leroy Merlin, en Hipercor y en Carrefour, de manera que al final, con el conjunto teórico práctico, tenga la mochila, como yo digo, más llena, y sus probabilidades de encontrar trabajo sean muy superiores, sea en los sitios donde haga práctica o sea en otro. Bueno, pues este avance, como digo, de no quedar solo en lo que estábamos, sino ir más allá en alimentos y más allá en actuaciones sociales, por suerte o por desgracia necesita recursos económicos, no hay nada que nos venga dado, digamos, gratuito, desgraciadamente en la vida. Y entonces es por ello, por lo que hemos montado esta campaña, que es muy sencilla, realmente, yo si quiero luego lo desarrollamos. Claro, las personas que nos estén viendo y quieran colaborar con esta nueva campaña, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, esta campaña se llama Ten sonrisas a mano, y como he enseñado antes, el logotipo de la campaña es esta mano, que tiene una sonrisa pintada aquí, ¿no? Bueno, que es lo que pretendemos nosotros, algo tan simple como que las personas nos animemos a llamar a un número a través de un SMS al 28014, con la palabra sonrisa, es decir, sería enviar al 28014 y poner sonrisa como texto. Un SMS, ¿no? Un mensaje. No un WhatsApp, un SMS, poniendo como número de destino 28014, y como texto solo sonrisas. Con eso, la persona que manda ese mensaje dona 1,2 euros, es decir, más simbólico prácticamente no cabe, ¿no? Lo que pasa es que nuestra esperanza es que, con las actuaciones que hagamos cada uno en nuestra provincia, más las que se van a hacer a través de Canal Sur a toda la región andaluza, bueno, pues podemos captar muchísima gente que esté dispuesta a darnos 1,2 euros y con ello, en definitiva, que esta campaña fructifique en actuaciones concretas que nos permita desarrollar los recursos que vayamos a gastar. Para la puesta en marcha de esta campaña vais a llevar a cabo varias actividades, ¿verdad? Muchas, estamos con muchas actividades. Primero estamos captando los recursos económicos que podemos, a través de empresas o entidades importantes. Luego estamos tratando de captar, digamos, un apoyo de tanto personalidades como famosos, cada uno en nuestra provincia. De hecho, en Huelva contamos con Carolina Marín, que nos ha brindado su apoyo, y tendremos un vídeo suyo con la mano así extendida, con una sonrisita en la mano, digamos, invitando a las personas a que colaboren en esta campaña y ella poniéndose al frente de ella, ¿no? Como puede haber otro tipo de personas famosas. Luego estamos a través de nuestros voluntarios, que en Andalucía tenemos los bancos 35.000 voluntarios, que no son ni uno ni dos, ¿no? A través de ellos, mandando esto para que ellos los reenvíen, es decir, intentando hacer viral, como se llama ahora mismo, la propagación de este mensaje, ¿no? Entonces, todo esto se va a publicitar desde el día 14 al 28 de este mes, es decir, desde este sábado hasta el último sábado de mes, en varios programas de Canal Sur. Va a ser en el de Juan y Medio, de las tardes, en Andalucía en directo, de las tardes, y el colofón va a ser la gala de Yo Soy del Sur, del día 28, de María del Monte, en la cual se va a dedicar, digamos, a esta campaña, ¿no? Bueno, confiamos que entre uno y otro merezca la pena esta aventura, porque nosotros, para nosotros es una especie de aventura, ya que no tenemos experiencia, es la primera vez, pero bueno, la hemos embarcado con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero esperando que fructifique en beneficio de los demás. En definitiva, nosotros no gastamos recursos para nadie, sino para la gente en exclusión social, y confiemos que sea así, ¿no? Para que las personas que nos están viendo, pues, tengan presente lo necesario que es aún colaborar con el Banco de Alimentos, cuéntenos un poco ahora mismo, ¿cuál es la situación del Banco de Alimentos de Huelva? ¿Cuántos usuarios tenéis? ¿Qué cantidades manejáis? Pues mira, actualmente nosotros le estamos dando, entre Huelva capital y provincia, a unos 15.500 personas. ¿Hemos sido más? Es decir, ¿ha habido más beneficiarios estos años atrás? Sí. Es decir, hemos llegado hasta 22 años, 22.000, quiero decir. Quiere decirse que afortunadamente se ve que va mejorando la situación, porque hay menos beneficiarios, pero hay que decir claramente que 15.000 o 16.000 en ese intérvalo es una cifra salvaje desde mi punto de vista. Pensemos que alimentos no solo da el Banco de Alimentos, roja de alimentos, cáritas de alimentos y alguna otra energía en alimentos. Y al final, si sumamos de todo, pues igual estamos dando alimentos al 8% de la provincia, que es una salvajada, como decía anteriormente, ¿no? Yo en este tema insisto mucho en toda la entrevista, y lo voy a hacer ahora una vez más, de que, por favor, no bajemos la guardia, porque la crisis no ha pasado. La crisis ha mejorado, es verdad, pero es cierto que hay un residuo de crisis altísimo, de gente necesitada, clarísimamente, y necesita nuestro apoyo. Lo que todavía podemos dárselo, tenemos que seguir dándolo, bueno, pues hasta que encuentre el empleo, que será la manera que esta cifra disminuya, ¿no? Por eso también nos metemos en los cursos, como les decía antes, para no solo dar, como se suele decir, el pescado, sino dar también la caña para pescar el pescado, ¿no? Poniendo ese grano de arena, que a mí me parece esencial, ¿no? En definitiva, seguimos en crisis, eso es evidente, seguimos necesitando el apoyo de toda la gente que puede darlo, y que es solidaria, y en este momento estamos pidiendo esta cantidad absolutamente irrelevante, ciertamente, a nivel individual, pero que si tenemos suerte y se proyecta bien en toda Andalucía, puede significar que podamos poner el motor de todos los bancos más revoluciones que está ahora mismo, ¿no? Y ya por último, para ir finalizando, pues aproveche este espacio para animar a todos los bonubenses, también los vecinos de otras localidades que nos ven hoy en Teleonuba, a que participen con el Banco de Alimentos, y también, por supuesto, con esta campaña solidaria, que a partir de cuando no se pueden enviar esos SMS, desde ya, desde ya hasta fin de mes, es tan fácil como lo que he dicho antes, un SMS 28014, texto sonrisa, cataplá, se le da a la parante, y además va a recibir enseguida otro SMS, dándole la gracia, ¿no? Y se va a enterar que ha dado 1,2 y que somos agradecidos y le damos la gracia, ¿no? Pues así no nos despedimos con esa invitación a todos los bonubenses a que colaboren con el Banco de Alimentos, una vez más, y sobre todo con esos 15.000, alrededor de 15.000 beneficiarios que tiene el Banco de Alimentos en la provincia de Huelva. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí y muchísima suerte, sobre todo. Gracias a vosotros. Pues nosotros nos despedimos ya animándoos también a que seáis solidarios y colaboreis con esta nueva causa, esta nueva campaña del Banco de Alimentos. Que paséis una feliz tarde y nosotros volvemos mañana, como siempre. Gracias. 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 Gracias.